Música Vamos a desarrollar un programa en Free Pascal para conocer la variante más sencilla de la sentencia repetitiva Repeat Until. Vamos a utilizar una cláusula UCEs CRT para poder invocar a las funciones y procedimientos de esta unidad y vamos a delimitar el bloque principal de nuestro código entre las palabras BEGIN y END seguido de un punto. Como primera instrucción vamos a ejecutar un CLEAR SCREEN para limpiar la pantalla y como última instrucción vamos a realizar un llamado a READ KEY. Lo que vamos a hacer aquí es desplegar un mensaje al usuario a través de una instrucción WRITE LINE que simplemente va a desplegar el texto mostrando los números del 1 al 10. En este punto vamos a definir una variable a la que vamos a llamar I y que vamos a declarar como de tipo entero. Una vez que hemos mostrado el mensaje vamos a inicializar la variable I en el valor 1. A continuación vamos a presentar uno de los ciclos repetitivos más importantes dentro de la programación que en el caso de Free Pascal se denomina REPEAT UNTIL. La instrucción o ciclo repetitivo REPEAT UNTIL va a ejecutar una instrucción o un conjunto de instrucciones hasta que cierta condición se evalúe como verdadera. La condición a evaluar se coloca a la par de la palabra clave ANTIL y en este caso la condición a evaluar será que I sea mayor al número 10. Vamos a finalizar la estructura repetitiva con un punto y coma. Lo que vamos a colocar entre la palabra REPEAT y la palabra ANTIL son todas las instrucciones que queremos que formen parte de nuestro ciclo repetitivo. En este caso vamos a colocar simplemente una instrucción WRITE LINE donde vamos a mostrar el valor actual de nuestra variable de control. Y a continuación vamos a incrementar en 1 el valor actual de nuestra variable I. A diferencia del ciclo repetitivo WHILE que primero evalúa su condición y en caso de cumplirse ejecuta las instrucciones el ciclo repetitivo REPEAT AND TIL va a ejecutar todas las instrucciones que estén vinculadas al menos una vez. Recordemos que el ciclo repetitivo WHILE podía ejecutar sus instrucciones cero o más veces. Una diferencia con respecto a otros ciclos repetitivos es que REPEAT AND TIL evalúa su condición al final a diferencia del ciclo repetitivo WHILE que evalúa su condición al principio. Vamos a guardar nuestro código fuente pulsando F2 y dándole un nombre al archivo que va a almacenar nuestro código. En este caso vamos a llamarlo simplemente SENTENCIA REPEAT 1.PASS Vamos a hacer clic en OK y vamos a compilar nuestro programa con la secuencia ALT F9. En este caso se nos devuelve un mensaje de compilación exitosa, vamos a pulsar una tecla y vamos a ejecutar nuestro programa con la secuencia CONTROL F9. En este caso podemos observar que se muestra el mensaje mostrando los números del 1 al 10 ingresamos dentro del ciclo repetitivo REPEAT AND TIL y en cada uno de los ciclos vamos a mostrar el valor actual de la variable de CONTROL Y vamos a incrementar en 1 dicho valor y vamos a evaluar la expresión Y mayor a 10. Vamos a reiterar estas operaciones hasta que la condición que evalúa REPEAT AND TIL dé como resultado el valor verdadero. Entonces, haciendo un repaso vamos a decir que el ciclo repetitivo REPEAT AND TIL ejecuta una instrucción o un conjunto de instrucciones al menos una vez y que la condición de salida del ciclo se evalúa hacia el final del conjunto de instrucciones, es decir, luego de que fueron ejecutadas. El ciclo repetitivo WHILE evalúa su condición al principio del bucle y sus instrucciones pueden repetirse cero o más veces. En futuros ejemplos vamos a hacer uso intensivo de la estructura repetitiva REPEAT AND TIL en especial para validar rangos de los distintos datos que el usuario ingresa por teclado y también en otro tipo de aplicaciones prácticas. Como siempre, esperamos que el ejemplo les haya sido de utilidad, agradecemos su atención y será entonces hasta la próxima.